Un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva Mesa de Análisis. Estamos en la Mesa de Análisis en esta primera emisión de Línea Directa, ya de jueves 1 de diciembre. Agradecidos en verdad que continúen con nosotros. Mucho más agradecidos si están compartiendo esta transmisión en vivo en redes sociales, porque así somos muchos más y nos interesa, como siempre, sus opiniones en este espacio. Gracias en verdad por estar en línea directa aquí en la Mesa de Análisis. Y nuestros compañeros ya listos aquí en la mesa, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Buenos días para el auditorio, buenos días para los compañeros listos para comenzar. Esta mañana nos preguntaron si de qué parte de Esquinapa eres. ¿De qué parte de Esquinapa? Pues del centro. Esquinapa es muy... Tú eres de la capital. Pues de la cabecera municipal, sí. Muy bien, perfecto. Sí, sí, sí. Eso es, muy bien. Bueno, pues ahí está. Rojas, ¿no? Sí. ¿Es una sola familia, Rojas? No, son como tres o cuatro familias. Rojas, Rivera. Rojas, Rivera. Ahí está. Ahí está la respuesta. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, Víctor, compañero de la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia, que hoy jueves nos escuchan y recuerden que no tienen permiso. No caigan en la tentación. Hasta mañana. Es cierto, ves, ni hablar. Casi, casi, pero no. No. Pero no. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, amigo Víctor Torres, compañeros de la mesa, chicos de la producción, gente que nos escucha, aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, más hallacito de nuestras fronteras, amigo, que hay muchísima gente con nosotros y eso nos pone contentos. Sí, y además muy agradecidos con ustedes. Muchas gracias por sus mensajes, sus saludos y sus comentarios. Genaro García Luna, ingeniero mecánico este hombre, ¿no? Sí. Ingeniero mecánico. Luego entró a la política y entonces sí le empezó a ir muy bien. Vaya que bien. Vaya que le fue bien. Llegó a ser secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón y bueno, hasta en una serie de Netflix está ahí buena parte de su protagonismo. ¿Qué tan cierto, no? Pero ahí está. Director de la AFI también en el último año de Convox. Sí, no, no, pues es un hombre que estuvo ahí en el tema de la seguridad. Y hoy en la cárcel en Estados Unidos. Es tema de nuevo porque se volvió a posponer el juicio y ayer el periódico financiero publica una nota, dice así rápidamente, regalo de Navidad adelantado a Genaro García Luna, podrá conocer a los testigos del juicio y también ha sido noticia porque esta semana se informó que la Barbie, por cierto, declaró en contra de Genaro García. Ya no estaba bajo custodia de Estados Unidos. Luego sale el gobierno federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para decir que no, no, sí, 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 la Barbie todavía está en algún lugar de Estados Unidos. No saben si en la cárcel o no, pero pues la cosa es que aparentemente este hombre ya está en libertad. Y sin duda habrá muchas noticias en este sentido. Te dobro mucho de qué hablar. Es el tema de esta mañana en la mesa, Jesús. No, es que da para hacer novelas, series, películas o lo que es la imaginación. La siguiente temporada de la serie. Sí, 10 de diciembre de 2019 fue detenido en Dallas, en Texas, este personaje. Y su juicio se ha estado prolongando desde entonces por diferentes motivos. Es acusado por la asociación delictiva, participación criminal y recibir sobornos millonarios, dicen de diferentes grupos del narcotráfico. Él se está declarando inocente. Prácticamente va a enfrentar a los fiscales. Es un juicio o va a ser un juicio largo. El juez Kogan, que es el que lleva el caso, ha estado pues digamos aplazando las audiencias porque tanto la fiscalía como la defensa han estado digamos argumentando pues que es un caso complicado, que son expedientes muy grandes. En principio, Víctor, hay que decirlo, cuando comenzó la primera audiencia, García Luna se presentó con un abogado de oficio porque dijo que al estar sus cuentas congeladas, él no tenía manera de defenderse con abogados particulares. Entonces no tenía digamos manera de llevar su juicio con su digamos buro de abogados. Después los tuvo y después se supo también que los abogados que iban a llevar su caso pues más o menos iban a cobrar entre 5 y 10 millones de dólares. Así es de que, pues bueno, un ex funcionario público que tenga para pagar porque además primero en Estados Unidos debes garantizar o tener garantías de pago para los abogados entre 5 y 10 millones de dólares es que tienes un dinerito ahí guardado. Sí, sí, eso es lo que se dice de Genero García. Por cierto, la Barbie fue quien puso, digamos, el punto en la parte central del juicio que Estados Unidos va a impulsar, sobre todo en lo que se refiere a los acuerdos que se suponen, según las declaraciones de este testigo protegido por el gobierno de Estados Unidos, es que tanto García Luna como el propio expresidente Calderón querían un pacto con todos los cárteles. Y por cierto, es uno de los puntos que trata la serie del Chapo, ¿no? Se habla precisamente de ese intento de lograr un pacto con todos los cárteles en ese sexenio. ¿Será verdad o no? El asunto es que es un tema central en el juicio contra Genaro García Luna. Vamos contigo, Juan. Sí, bueno, García Luna seguramente tiene esos pecados y muchos más. Sin embargo, yo siempre he dicho, si creen en las series de Netflix, utilizan a las series de Netflix, sospechan de que lo que está ahí en la serie de Netflix es verdad, lo mismo tendría que hacer con El Rey del Cash. Exactamente igual. Son las mismas fuentes de alguien que estuvo ahí, alguien que escuchó, alguien que dijo, alguien cercano a no sé quién. Si van a utilizar las series de Netflix, quien sea y como sea, como un elemento de sospecha, el Rey del Cash tendría que ser utilizado de la misma manera en veracidad, ¿no? Tendrían que estar a la misma altura. Creo yo que García Luna tiene muchos pecados. Creo que es un tipo nefastito o nefastote o de lo peorcito que le ha pasado a este país por muchos, muchos motivos. El juicio lo está esperando el presidente André Manuel López Obrador como un botín político, incluso todas las semanas dice que ya se apuren, que ya tienen mucho que no lo sacan, que ya deberían estar trabajando en eso, que en Estados Unidos no son una justicia rápida, pronta y expedita, como dicen serlo. Entonces está más interesado el presidente en ese juicio que en otras cosas porque cree que de ahí se van a desprender nombres. De ahí va a poder sacar más carnita para su mañanera, que por cierto es bastante simpático porque él siempre dice que no hay que juzgar a nadie antes de no tener las pruebas y no exista una orden judicial o más bien una sentencia judicial. Pero en el caso de García Luna no, dice ya está comprobado que García Luna estaba coludido con los narcos porque en estos momentos tiene un juicio. Se porta medio mal el presidente para saberse para entre unos y otros. Creo que el juicio de García Luna va a ser entretenido, va a sacar muchos nombres, va a sacar mucho de lo que podemos hablar. Sin embargo, lo único que se me hace raro es, mientras a mucha gente agarra en Estados Unidos y se declaran culpables, los dejan quedarse con el dinero y además de todo eso les reducen las sentencias, García Luna se mantiene firme que es inocente, no ha dicho voy a negociar mi condena, nada. Algo sabrá, algo atendrá, ¿cómo se dice? Algo se atendrá para mantenerse firme, si no ya se hubiera rajado. Armando. Bueno, según trascendidos, yo estaba leyendo ayer de últimos momentos en la prensa, la defensa de Genaro García Luna y la Fiscalía Federal de Estados Unidos están en diálogo, están negociando la posibilidad de que Genaro García Luna se declare culpable, a ellos les interesa lavado de dinero y narcotráfico, esos dos delitos. Y bueno, están en esa posibilidad, porque de declararse culpable Genaro García Luna en Estados Unidos y el gobierno estadounidense a la vez le otorgaría el privilegio del testigo protegido, porque es un privilegio que les dan. En automático, de acuerdo a las leyes estadounidenses, sería impedido, estaría impedido para ser repatriado, o sea, traído a México a ser juzgado aquí. Entonces ya sería una especie también de maniobra de García Luna, porque García Luna es el que menos le interesa ser juzgado en México. Aquí es donde corre, creo yo, mayor riesgo de ser juzgado, sentenciado, y no sé si hasta su vida peligre en los penales aquí en México. Y entonces, aquí el juicio estaba programado para ayer 30 de noviembre, y se pospuso para el 17 de diciembre del año entrante. De enero. De enero. De enero. Sí. No dije enero. Ah, bueno, el 17 de enero del 2023. Y, pues, según el Departamento de Justicia, no puede ser transportado a México para estar en el juicio que está. Puede hacerlo, incluso le dan el beneficio que puede hacerlo, sea por Zoom, o sea, de internet o por vía telefónica. No sé si vaya a ser ese el caso, pero no va a poder ser traído a México para esta audiencia que estaba programada. Jesús. Sí, la Fiscalía había solicitado al juez no dar a conocer los nombres, sino hasta el momento de la audiencia. Pero el juez Kogan dijo que no, que se puedan dar a conocer hasta tres días antes para que se pueda preparar la defensa a las respuestas que se vayan a dar en el juicio. Ahora, es interesante, y aquí es donde se está especulando sobre si dentro de esa lista de testigos que van a comparecer en ese juicio, estará Edgar Valdés Villarreal La Barbie contra Enano García, porque además digamos que ya hay como una serie de desencuentros entre estos dos personajes, porque en los tiempos de Genaro García fue su detención, la detención de la Barbie. Dice la Barbie que porque él no quiso prestarse a lograr un acuerdo. Y además en aquellos momentos se videogrababa los momentos posteriores a las detenciones y se subía prácticamente toda la parte de la primera confesión, por decirlo de alguna manera, y se publicaba en las redes sociales de la Secretaría de Seguridad Pública. Ahí están en YouTube todavía las, digamos como los primeros videos. Acuérdate que a García Luna le gustaba mucho este tema de los videos, este tema de hacer como una especie de videos de escasez. Muy mediático. Sí, le encantaba llevar a la prensa la detención de fulano de tal y poner las cámaras a buen tiro para que estuvieran en el momento de los balazos. Le encantaba. Era García Luna Productions. Y hoy se le está en medio de justo un entramado de cosas que lo tienen hundido porque de declararlo culpable, digo, si lo declara culpable el juez y él se declaró inocente, es decir, que todos los cargos queden en pleno, el señor se puede aventar bastantes décadas en prisión. Eso es. ¿Qué tendrá la Barbie que declarar? Porque ahí lo que importa es lo que pueda declarar ante el juez, lo que pueda publicar cualquier medio como trascendidos, eso no tiene ninguna validez, pero ¿qué tendrá en contra de Genaro García? ¿Qué podrá aportar? Muchísimas pruebas, yo creo. Y para empezar, ¿dónde está la Barbie? ¿Dónde está la Barbie? Nadie la encuentra en estos momentos. ¿Qué dijo el presidente López Obrador de la Barbie? Que no tenía ni idea de dónde estaba. Dijo que incluso que no debería estar, así lo dijo ayer, que no debería estar libre aunque le hubieran ofrecido un trato porque su sentencia era por muchos años y además que debieron haberle consultado a México porque aquí en México también tiene delitos que pagar y que no estaba de acuerdo con esa liberación. Eso yo creo que a lo mejor no le gusta que vaya a testificar. No sé, pero les digo, está medio enredado el tema, no está tan fácil. El presidente no está de acuerdo que esté libre, que no saben dónde está. Bueno, ¿está quién? ¿La Barbie? La Barbie. Ah, la Barbie. La Barbie, que no saben dónde está, que iba a preguntar el secretario de Relaciones Estadales, Marcelo Lebrard, pero que hasta ahorita no le habían respondido. Eso fue hasta el día de ayer, no sé qué le habrán respondido en estas horas. Y sigue perdida, es una Barbie perdida. Y se acordarán que yo creo que la Barbie brincó a la fama cuando le dieron el balazo a este jugador de la América, Salvador Cabañas. Creo que ahí fue donde saltó a la fama la Barbie porque creo que era uno de sus sicarios el que realizó el atentado ese. Pero bueno, el caso de García Luna también puede llevar a Gafralipe Calderón, lo podría llevar también. En una de esas podría llevarlo ahí al banquillo de los testigos. No sé si de acusados, pero sí de testigos. E insisto, a algo se atiene para que en estos dos años, casi tres, que lleva encerrado el señor García Luna hasta ahorita, siga firme en su inocencia. A lo mejor alguien ahí del gobierno de Estados Unidos le termina echando la mano de último minuto. Ahora, bueno, Armando, es muy sabido, ¿verdad? Ya decía Jesús, para poder defenderte en Estados Unidos necesitas tener millones de dólares. Incluso desde el interior de las cárceles de Estados Unidos, si se diga de México, siguen moviendo su estructura de poder, sus estructuras de corrupción, estos delincuentes. Y bueno, pues no se descarta, ¿verdad?, que como ya se ha dicho en algunos documentos periodísticos, el propio Genaro García, una vez después de su detención, amenazó a un testigo, según le están informando algunos medios en Estados Unidos, y también podría haber cargos por ello. El caso es que, pues, estamos hablando de hombres muy poderosos, tanto los delincuentes detenidos que siguen operando desde las cárceles, no solo en México, también desde la cárcel de las penales de Estados Unidos, pueden operar con gente que tienen ahí mismo, en ese país, que son precisamente quienes les contratan los abogados y arman la estrategia de su defensa. Sí, y amenazó también a Anabel Hernández en 2010, la obligó a Anabel Hernández, la escritora, la periodista, a salir del país. Bueno, eso dice ella, ¿no? Bueno, eso dice ella. Pero sí salió del país a esconderse, a ocultarse por las amenazas de García Luna. Pero mira, aquí hay dos testigos de mucho peso, que en estos momentos prácticamente son enemigos de García Luna, que fueron presuntamente, supuestamente aliados, que es la Barbie y Sergio Enrique Villarreal el Grande. Este individuo también está preso y era el agente del brazo fuerte del cártel Beltrán Leiva. Y estaba el Grande, pues hizo varias declaraciones muy fuertes en contra de todo lo que es el cártel de Sinaloa, cuando estaban unidos todos, cuando no estaban, ya ves que hubo unas dificultades, se pelearon entre ellos. Y bueno, ahí tiene mucho que ver, se ha acusado incluso a Felipe Calderón de haber a través de la Barbie pues negociado la entrega de Arturo Beltrán cuando lo asesinaron en Cuelnavaca. Eso es. Vamos a ir a una pausa en radio, regresamos, nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Estamos hablando del juicio contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón y los efectos que pudiera generar. Y la pregunta es, ¿por qué está tan interesado el gobierno de López Obrador en este caso? Volvemos después de la pausa, Línea Directa a la mesa de análisis. Línea Directa, información de verdad. Línea Directa. Bien, aquí seguimos sin comerciales en redes, Jesús. Después de la detención en Texas, en la primera visita que tienen los fiscales con él, cuando le presentan la primera parte de las pruebas que tienen en su contra, le dicen, bueno, de lo que tenemos, mire, esto es lo que tenemos contra ti. Pero aparte de esto, tenemos un millón de hojas contra ti y grabaciones, tenemos 10 años de grabaciones en tu contra, tenemos videograbación, tenemos audiograbación, tenemos testigos. Y lo primero que pregunta es, ¿algo de aquí está contra pena de muerte o hay algo? Y dice, sí, incluso puede haber algo de pena de muerte. Dicen que en ese momento él se desconfigura, o sea, él se cae. Y bueno, pues es un hombre que tiene toda la experiencia del mundo, no con cualquier cosa se va a desmoronar. Y bueno, se deshace prácticamente en ese momento. Están congeladas sus cuentas, hay muchísimo por verse. Y bueno, de ese momento, él empieza ya con esta defensa, en principio, con un abogado que le pone el Estado americano, porque no tenía para pagarse, y ya después, conforme se fueron articulando, pues ya pudieron llegar este buro de abogados que es de los más caros en los Estados Unidos, con los que está defendiendo. Y es que bueno, el gobierno de Estados Unidos, Juan, lo hemos comentado, lo has comentado tú, incluso aquí en esta mesa, actúa como, pues debería de actuarse contra el crimen organizado. Primero le pegan a las cuentas bancarias, congelan las cuentas bancarias, los dejan prácticamente... donde tienen su poder, porque con dinero, como dicen luego, donde quiera que te pares en el mundo, si tienes mucho dinero, vas a resolver muchas cosas, probablemente no todo, pero cuando estos delincuentes ya no tienen la protección del Estado, ya no tienen la protección de algún cártel, y ya no tienen el dinero disponible, entonces están completamente desprotegidos. Y es lo que está pasando en este caso con Genaro García Luna, como ocurrió también con otros detenidos, como es el caso de Chapo Guzmán, en Nueva York también, por cierto. Sí, claro, finalmente hay que seguir la pista del dinero. Ahora, vamos a decir algo muy importante, el gobierno de Estados Unidos tampoco es una entidad monolítica que exista uno. Hay algunas instituciones dentro del gobierno de Estados Unidos que están, digamos, apoyando al propio Genaro García Luna. Muchos aseguran que la DEA estaría apoyando a García Luna. Vamos, es una parte del gobierno de Estados Unidos el que está con todo sobre el exsecretario de Seguridad Pública, pero hay otra parte que todavía sigue teniendo bastantes nexos con García Luna, y ahí es donde, repito, algo se debe de tener, algo debe de tener algún apoyo de alguna parte del gobierno de Estados Unidos que él cree que lo puede salvar. Tampoco, insisto, no es una entidad monolítica que esté todo del gobierno sobre él, y veremos quiénes, en el juicio también se va a saber quiénes son los aliados del exsecretario de Seguridad Pública, ahí veremos también qué parte del gobierno de Estados Unidos tiene ligas con él. Por ejemplo, lo de Rápido y Furioso, que es algo que le interesaba mucho al presidente, o le interesa mucho, mandó memorándums y todo, de relaciones exteriores, y no, ahí sí el gobierno norteamericano no quiso acusar a García Luna de eso. Entonces, fue una de las cuestiones, repito, que sí tiene algo de protección también de los estadounidenses. No estás hablando de la película, ¿no? No, no, el operativo Rápido y Furioso este de las armas. Así es, Armando. Mira, cuando detuvieron a la Barbie, si todos recordamos, hubo una gran incógnita para toda la prensa y para todos los que logramos ver, porque televisaron cuando lo llevaban detenido, la sonrisa que dibujaba en su rostro la Barbie. o sea, no era un gesto de alguien que vio perdida su vida, derrotado, se iba riendo. Hacieron los titulares el día siguiente, la sonrisa. Sí, todos se preguntaron por qué se ríe la Barbie, de qué se rió, o de qué se ríe la Barbie. Sí. Bueno, ahorita nos dices por qué vamos. Ok. Estamos de regreso de la mesa de análisis, estamos comentando aquí durante el corte comercial en radio, en redes sociales, estaba comentando Armando la sonrisa de la Barbie, por qué viene el caso de la Barbie, en este caso con el juicio en contra de Género García Luna, pues porque es uno de los testigos protegidos que ha declarado en contra de este exfuncionario federal. Y recordaba, Armando, aquellas crónicas periodísticas cuando se referían a la sonrisa de la Barbie cuando fue detenido, de qué se ríe la Barbie. De qué se ríe la Barbie, los titulares de todos los periódicos y la pregunta que todos los que logramos ver esas imágenes de un hombre prácticamente triunfalista, como que ríéndose de qué. Al transcurrir los años son trascendidos periodísticos, quizá especulaciones, pero se dice que la Barbie era un infiltrado en México, venía, ya ves que es de nacionalidad norteamericana, él venía desde allá infiltrado y pues era un aliado de la DEA, de la CIA, una serie de dependencias pues de... de tres siglas, de tres siglas, sí, y bueno, él estaba ahí y al final de cuentas estamos viendo que algo de eso debe existir porque ya ahora ya están las calles de vuelta como testigo protegido. no sabemos, se habla de que es testigo protegido que salió como testigo, bueno, estamos hablando de trascendidos, no, nadie sabemos si en realidad es culpable que lo hacía en un atraco. Lo que informó oficialmente la Secretaría de Relaciones Exteriores es que sigue bajo custodia del gobierno de Estados Unidos. Bueno, un testigo protegido sigue bajo custodia siempre. Sí, pero no está en la calle, no está libre. Bueno, es lo que aclaró el gobierno federal. Bueno, es lo que ha aclarado, pero bueno, está la incógnita que nadie sabe dónde está, ¿por qué no dicen aquí están? En la cárcel. No, pues nadie va a decir, pero la realidad de las cosas es que la Barbie ha sorteado lo que es una cárcel de alta seguridad en Estados Unidos. Para los delitos que tenía, ¿no? Lo que es una incógnita es si está en la lista de los que van a testificar el próximo 17 de enero del 2023. No han dicho, ¿verdad? No han dicho, porque esa se va a revelar tres días antes, ahí va a venir la lista y va a ser pública y se va a poner en estrados o como se llame allá, ¿no? La lista de aquellas personas que van a testificar y entonces la defensa va a poder prepararse y le va a decir, mira García Luna, van a venir estos, ¿qué tendrías que responder a lo que van a decir estas personas, ¿no? Que van a estar en tu juicio y van a declarar en contra, seguramente. Ahora, ¿por qué le conviene o por qué el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está contento con lo que está pasando del otro lado de la frontera? En principio, ¿por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido en múltiples ocasiones al gobierno de Felipe Calderón como un narcogobierno, como un gobierno manchado por la corrupción, como un gobierno manchado por la intromisión del narcotráfico en la toma de decisiones, sobre todo sobre todo en temas de seguridad pública y pues esto al tener a su secretario de seguridad pública en el banquillo de los acusados con un proceso corriendo en donde de ser declarado culpable, pues le da razón plena en el argumento de que, pues bueno, en su máxima autoridad de persecución o de seguridad pública, pues bueno, está allí el no evidente. La próxima semana es lo que se dijo, va a conocer a los testigos, los que van a declarar en su juicio, por eso dice el financiero que es un regalito de Navidad adelantado, ¿por qué? ¿por qué es un regalito conocer a los testigos? Sí, porque si tú conoces al testigo, tú puedes, en Estados Unidos se utiliza mucho el carácter del testigo, ¿qué significa eso? Que ya si tú puedes atacar a la persona, o sea, si te ponen a la Barbie por decir algo de testigo, tú en lugar de atacar lo que está diciendo, atacas a la característica de la persona, que cómo va a sacar a un narcotraficante, incluso le van a sacar que en la preparatoria golpeaba a los niños más chiquitos, o sea, van a empezar a sacar ese tipo de cosas y sí eso... Para desacreditar. Para desacreditar, entonces trabajan mucho en eso, no tanto en el dicho sino en la persona, entonces... Pero también, Juan, y tú eres abogado, también trabajan en la estrategia. Sí, la estrategia legal. Es que conoces tú los testigos... Tú sabes por dónde van. Exactamente, empieza un lado, si tú sabes los testigos, sabes exactamente cuál es la línea de estrategia que sigue la parte, la contraparte, quien te está acusando y es mucho más fácil la defensa. Creo yo que así debe, aparte sí debe ser, te deben decir los testigos con anterioridad y repito y lo más importante aquí, este juicio para el gobierno mexicano no es penal, no es jurídico, es un juicio político. Si García Luna, por eso te preguntaba antes de salir del aire que si por qué era importante lo de... el juicio de García Luna, al presidente le vale tres pepinos si es declarado inocente o culpable, eso le tiene sin cuidado. Él quiere utilizar la figura de la culpabilidad para atacar con todo a Felipe Calderón y ahí sí aumentar su narrativa. Este es un juicio político para el gobierno mexicano y no lo sé, y repito, no lo sé si sea penal también para los Estados Unidos, tal vez allá también esté jugando la parte política de una manera importante. Rafael Castro, la justicia es la justicia y debe aplicarse a quien sea, totalmente de acuerdo. Acá también Juan Cruz Baiza dice que no es creíble que Felipe Calderón diga que no sabía de las andanzas de lo que hacía el secretario de Seguridad Pública en su gobierno, Genaro García Luna. López Obrero dice que no sabe lo que hacen sus hermanos. Digo, ¿no? ¿Es creíble o no es creíble? Pues digo, si le creemos a una hay que creerle al otro. Juan Cruz, para un Juan otro Juan, aquí, Juan Cruz Baiza. Ah, bueno, un paréntesis, Chris de Serra nos pide que felicitemos a Dani Pérez por su cumpleaños. Está escuchando la mesa de análisis. Muchas felicidades. Felicidades, Dani Pérez, por tu cumpleaños. Aquí me aclaran y me mandaron un link con la información. Sí, efectivamente, el juez que está acá, ¿cómo se llama el juez? Cogan. Ah, el juez Cogan. Ese mismo juez del Chapo, ¿no? Sí, porque es la misma corte de distrito de Nueva York. El juez Brian Cogan, él fue el que dio la orden de que se conozcan los nombres de los testigos del juicio contra García Luna la próxima semana, pero hay un detalle. Testigos no sensibles. Testigos no sensibles. Creo que es importante esto, es decir, no van a darle los nombres de todos los testigos. Una que otra sorpresita. Sí, porque si son públicos ciertos testigos, también pueden ser ubicables y eliminables. Efectivamente. Eso es lo que se tiene que cuidar en un proceso penal. Bueno, Armando, vamos contigo. No, más rápido. Por ley en Estados Unidos tienen que entregarle a la parte demandada las pruebas, perdón, a la defensa las pruebas. Depende del juez, ¿eh? Se las tienen que entregar. Sí, pero el juez te dice quiénes sí y quiénes no. Uno de los argumentos de la fiscalía es que había habido amenazas anteriores de García en teoría a otros testigos. Entonces, por eso digamos que se llegó a esta complicación. El juez determina ¿y tú lo has dicho? No, no, testigos no. Los pruebas sí. Los testigos sí, los pruebas sí. La ley es lo que los jueces dicen. Dicen que es. Perfecto, muy bien. Armando, vamos contigo. A ver, dando por... Yo también coincido de alguna manera con Juan en el sentido de que este juicio se está politizando y tiene todos los señales de que lleva tintes políticos. Y recordemos que estamos en vísperas de las elecciones presidenciales, ya el 24, en México ya empieza está caliente el ambiente. Y a ver, y lógicamente el descrédito de Felipe Calderón como uno de los grandes líderes expresidente del PAN pues le pega muy fuerte a uno de los grandes partidos del bloque opositor. A López Obrador por supuesto que le caería de perlas que Felipe Calderón se viera involucrado. Ya no Felipe tan directo, uno de sus funcionarios de confianza, su secretario de Seguridad Pública que pues actuó de manera corrupta, hizo alianzas al parecer según lo señalan con los cárteles de la ropa en todo el país, él estaba muy involucrado y era hombre de su gobierno. Le pega por supuesto al PAN directamente al corazón estas acusaciones, pero habría que ver Estados Unidos tampoco no está simpatizando mucho, hay algunos sectores importantes de Estados Unidos que no está simpatizando mucho con la prolongación del mandato de López Obrador. Habría que ver de qué manera se mueve el tinglado político allá también para evitar de alguna manera este enjuiciamiento si a García Luna lo declaran culpable pues prácticamente este golpe le pega directamente a Calderón. Cerramos Jesús. Yo creo que las cortes llevan un rumbo del sistema de justicia criminal aunque parezca ley y el orden lleva un camino lleva un asunto lo que acá se quiera lo que acá se quiera digamos en esa ganancia de pescadores tomar pues será otro asunto yo creo que es un tema pues sí muy puntual de las cortes allá de los abogados y todo y acá lo que alcancen a hacer a escribir y a decir también formará parte de esto que más bien parece una gran novela o serie de televisión. Sí, sí, sí es la siguiente temporada de la serie El Chapo seguramente y de otros nada más y de otros más los narcos y todo esto que tienen tanto éxito en Netflix y otras plataformas son los los escritores los guionistas son los primeros que van a estar ahí en la primera fila viendo las declaraciones de los testigos y de ahí salen dos testigos imagínate acá nos comentan acertaron al pronóstico del incremento salarial no, no fue pronóstico nada más comentamos lo que estaba ya como propuesta del gobierno federal hoy se hizo oficial ya 20% a 207 pesos que acertamos a partir de enero 207 pesos el salario mínimo tómala de 89 que inició que comenzó el gobierno López Obrador nos vamos Armando muchas gracias gracias Juan gracias Jesús gracias a nombre de todo el equipo en todo el estado muchas gracias si algo sucede en las próximas horas ya lo saben lineadirectaportal.com y en nuestras redes sociales toda la información y si usted lo permite regresamos en punto de la una de la tarde en la segunda emisión del noticiero de Sinaloa pásenla bien la mesa de análisis nueva edición evolución que suma valor conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México línea directa con Víctor Torres es